Pero siempre consiguió despertar de nuevo. Así sucedió hace casi 70 años. Europa volvió a despertar en la resistencia de sus pueblos contra el fascismo, en los supervivientes de los campos de exterminio, en quienes dieron su vida por la justicia y la libertad. Millares de compatriotas míos que habían luchado defendiendo la democracia en España participaron en esa lucha y en ese sueño de justicia. No se imaginan el orgullo que me produce como español que los primeros tanques que entraron a liberar París fueran guiados por combatientes españoles. Hoy, cuando la intolerancia y la xenofobia vuelven a amenazarnos, quiero reivindicar la memoria europea del antifascismo y la de todos los pueblos amantes de la libertad y la democracia. Señorías, lo mejor de nuestro continente y de nuestra historia común... Como Pablo Iglesias Como Pablo Iglesias Se toma el café Como Pablo Iglesias Como Pablo Iglesias Se enfrenta al poder Como Pablo Iglesias Pablo se brocea Nunca cae el sol ¿Ya está? El líder de Pokémon Lo agita súper fuerte Me vale Lo agita súper fuerte Me vale Lo agita súper fuerte Me vale